Buenas tardes, Jan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Muy bien. Jan es el director comercial de Full Time para América Latina. En este marco del Expo en realidad tengo el gusto de platicar con él. Jan, te quiero preguntar ¿Cuál es el diferenciado de Full Time con respecto a las demás ofertas de rastreo, de plataforma de rastreo? ¿Cuál sería su mayor diferenciado? Sí, sí. Un gusto estar acá con ustedes, Luis. Para nosotros, de verdad es muy importante tener desde hace 10 años, esta alianza comercial que ya tenemos, desde Brasil para toda Latinoamérica, México, Colombia, toda Latinoamérica muy fuerte. El gran diferencial de Full Time es tener buenos aliados, el primer, como tenemos ahí con ustedes, y ser una empresa que piensa en la solución que el cliente final necesita y llevamos para nuestros partners una tecnología que es innovadora. Sí, tenemos un concepto que es el ecosistema de seguridad. Sí, somos muy fuertes y tenemos un enfoque muy grande en la plataforma de rastreo, que es Full Track con integraciones, muy buenas integraciones, no solamente la parte básica, como con Quakelink, que avanzamos muy fuerte en la parte de telemetría y todo. Entonces, un de los diferenciales está en esta cercanía con nuestros partners de hardware para tener la mejor tecnología para nuestros clientes. Ah, muchas gracias. Gracias, Jan. Y dentro de todo este marco de este ecosistema y que va cambiando, como bien comentas, hemos sido partners desde hace bastante tiempo. ¿La tendencia hacia dónde van? ¿Hacia dónde miran ustedes como plataforma que va al mercado? ¿Cuáles son las mayores tendencias que están ustedes detectando? Sí. Nosotros tenemos un concepto, que esto viene desde Wagner, nuestro presidente, el CEO de Full Time, que es hacer todo que el cliente al final necesita y llevar a nuestros clientes y proveedores de rastreo, proveedores de monitoreo, proveedores de internet, empresas ISP, la solución completa. Entonces, ¿para dónde vamos? No hay techo. Vamos para la nube. Entonces, por eso que ese es un diferencial de Full Time, tener todas las soluciones hoy, Luis, son más de 10 softwares desarrollados por Full Time. Un de ellos es rastreo. Pero después que el cliente sale de su vehículo, de su camión, de su alto, lo que sea, él ingresa en su casa, ingresa a su empresa. ¿Dónde está la seguridad de él? Full Time tiene. Entonces, nos vamos para todo que el cliente necesita, Full Time tiene de seguridad. La parte de rastreo, la parte de cámara, de alarma, de domótica, acceso para condominio, para safe city. Todo un concepto que involucra seguridad es lo que nosotros tenemos en nuestros ecosistemas. Y creo que vamos juntos, ¿sí? Quakelink nos dedica también muy fuerte a esta parte de IoT, de seguridad para el hogar. Vamos juntos realmente ya. Nosotros también estamos innovando también cada vez. Ahora, como pudiste ver, tenemos equipos de seguridad para hogar, un pequeño negocio. Estamos incursionando en la línea de routers. Estamos haciendo todo el cambio también de tecnología de la red 3G, que está por extinguirse, hacia las nuevas tecnologías, no solo para México, sino para toda la región. Entonces, realmente es muy bueno poder contar con un partner como Full Time, que va a soportar nuestros equipos y nuestras ideas tecnológicas. Eso es increíble poder contar con ellos. Sí, sí. Jan, te agradezco mucho estos minutos. Ha sido un placer platicar contigo. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y claro, Full Time tiene una buena relación con Quakelink porque sabemos que es una empresa que, así como nosotros, se dedica a hacer lo que somos bueno. Quakelink siempre hace buenos softwares, buenos hardwares, y confía en las empresas de software para llevar y difundir esta solución. Creo que ese es el mayor diferencial que Quakelink tiene en este sector. de devices. Claro. Y por nosotros también. Es garantía de que vamos a estar con Full Time hoy, mañana y un rato más. Y no tenemos límites. El límite es el cielo. Y ahí estamos juntos para todo. Tal cual. Muchas gracias Luis. Gracias. Gracias a todos ahí que nos están mirando. Un saludo y mando un abrazo desde Full Time. Muchas gracias.